en el Congreso por el asesinato de cinco líderes indígenas en el Cauca. Ya son 121 los miembros de esta comunidad muertos durante este gobierno. Semanas atrás, desde el Senado, habían advertido amenazas y persecución a habitantes del resguardo de Tacueyo. Los homicidios de indígenas ya habían sido previamente alertados desde el Congreso. El senador Feliciano Valencia advirtió de amenazas y persecución a miembros de comunidades ancestrales en el departamento del Cauca. 472 panfletos amenazantes, un atentado y una tortura, una matanza, un genocidio, y este gobierno no está haciendo absolutamente nada para detener la matanza. Los indígenas están resistiendo a la presión de los grupos armados ilegales para la siembra de coca. Indígenas armados solo con el valor civil y sus barras de chonta, están tratando de recuperar el territorio de manos de bandas criminales que los están asesinando a fusil. Y esto con ausencia total del Estado. Tras el reciente homicidio de la gobernadora indígena Cristina Bautista y cuatro personas más en Tacueyo, Cauca, el gobierno nacional anunció el despliegue de tropas adicionales para recuperar el control territorial en esta región. El gobierno tiene que entender que tiene que copar los espacios que en su momento dejó las FARC, pero coparlos no solo con tropa, sino con una economía y con Estado, con servicios estatales y con unas propuestas económicas que hagan que la gente se salga definitivamente a estos cultivos ilícitos. El presidente del Congreso, Lidio García, pidió especial protección para estas comunidades. Los indígenas para nosotros son de gran protección, son una joya para nosotros que tenemos que proteger y acabar con la vida de ellos, con las oportunidades de ellos, para nosotros yo creo que es un doble crimen. Como presidente del Senado quiero expresar mi solidaridad a sus familias, a su región. Este miércoles senadores encabezaron una velatón en la emblemática Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, en rechazo a la violencia contra las comunidades indígenas del país y en memoria de los asesinados.